Bueno amigos, seguimos acá casteando un poquito acá la Elite, un poquito o bastante, ¿no? Bueno, esto me parece muy OP, esto me parece demasiado OP, está Aftermath vs un Equipo Asiático, DoctorGhost 2.2, SayMyName 2.2, SM2.2, Pero el TG de Aftermath debe ser muy muy fuerte Ahora acá lo tenemos a Hard de punta con los Incas El otro extremo está Envier con los Españoles de punta No te puedo creer Y su Poket es Herakon Magiar Es buen Poket Magiar Yo creo que va a ir Scouts Posiblemente vaya Scouts Sin un mapa muy abierto Al frente está ACS M color rosadito con los Mongoles Sibia Asiática Sibia Asiática Sibia Asiática ¡Shh! 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 ¿Qué es eso? Ya le vimos a ZSM con los... ...mongoles de punta, en este sector ZSM con Malayos Y el Poké de Aztecas Mr. Dr.Ghost Que Dr.Ghost no tiene mucha suerte el día de hoy con los... ...con las civis Primero le tocó de Poké los coreanos Y ahora le toca a los Aztecas de Poké ¡Qué mal Poké! Era preferido a los Malayos Ahora, Dr.Ghost está metiendo una wall... ...team wall, de verdad, vamos a meter una team wall Vamos a ver si es que va a apoyarse bien con ACCM Y muy posiblemente Dr.Ghost Fastcaster Posiblemente Aguilas también, adelante ... 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 Gualear rápidamente Say my name Mientras Dr. Ghost ¿Qué tal? Dr. Ghost pues parece que va a ir águilas Lo que me llama la atención Es que Dr. Ghost está abierto Y en la parte de atrás Ah ya va a ir a cerrar, es normal Va a cerrar en la parte de atrás, toda su lateral la va a cerrar Por este lado, bueno también ha visto Que está abierto, así que Por ahora va a comenzar cerrando El problema va a ser que Él va a estar en castillos Todos con 25 aldeanos Dudo que vaya a tratar de pelear en feudal Pero si va a ir Si va a ir fastcast El doble cuartel Lo bueno va a ser que va a tener águilas Guerreros águilas Contra el poke, lo malo es que El poke, que en este caso es Hera Ya está sacando, bueno ya está en orden de producción Los scouts Y van a tener que aguantar acá las puntas Puntas van a tener que aguantar acá Por ejemplo acá en BL está yendo torres en contra de ACCM Por otro sector tiene milicias Por el momento están uno contra uno El motivo es El tema es acá que Hera ya moviliza los scouts Scouts Y posiblemente va a luchar en contra de ACCM Le van a querer entrar Bueno el truchado siempre es El que va a recibir los scouts Siempre, generalmente el truchado O el sector donde están truchando Ahí generalmente es donde caen los scouts Por otro lado el Dr. Go se va ahí con 27 de población Un fastcastle bastante normalito Bastante normalito Bastante gualeadito también Ahora si le van torres a él Problemas MBL va a torres No solamente porque es un español Sino también porque es un español Punta Aunque está lejos de ACCM Al menos se está metiendo un poco En problemas a él ACCM por lo pronto Uy Mira como le matan Eso es horrible amigos Porque los scouts De los magiares Que tienen más uno de ataque O tienen la forja totalmente gratuita Es que matan aldeanos Que dan miedo Mira Ven que rápido matan los scouts ¿Vieron eso? Era mató demasiado rápido Tres aldeanos Como si fueran nada Empieza a colocar torres Scouts de ACCM Uff El ACCM la tiene muy verde Porque incluso tiene lanceros Ahí adelante de MBL Esperemos que ACCM pueda sobrevivir a esta incursión Doctor Ghost ya se está yendo a castillos Ya colocó un cuartel Mercado Herrería Así que si Va a ir Doble águilas Pegó buen time Al final también Doctor Ghost Veinti... Catorce minutos Catorce minutos a castillos Buen time Por este lado Que ya está Está ACCM vs Heart Ahí aguantando Aunque ACCM Perdón Acá está ACCM vs Heart Con los malayos Galería de tiro con arco Torre defensiva Porque este oro está horrible Pero me parece que Heart No ha gastado No Heart no ha gastado Su piedra En una torre defensiva Bueno Doctor Ghost Está a punto de llegar a castillos Hera está desarrollando La carretilla Ya seguramente En unos instantes Se va a ir a castillos A seguir dándole problemas A ACCM Que tiene Veintiséis aldeanos En BL tiene treinta Está aguantando Un truch muy Muy intenso Pero por el momento Ya se va deshaciendo De las torres Si hay jugadores Que se saben Deshacer de las torres Esos son los vietnamitas Y los chinos Los jugadores Vietnamitas y chinos Para Atacar y Contrarrestar torres Son muy buenos Y al MBL Principalmente También las torres Para en castillos Ir jinetes O bueno Conquistadores Así que les sale Bastante bien Ya está en castillos Doctor Doctor ¿Qué? Doctor Ghost No sé ¿Por qué ese nick? Pero bueno Ya está en castillos Doctor Ghost Empieza a sacar Los águilas Ya le empieza a marcar Se va defendiendo Con lanceritos Vamos a ver Porque Hera ya se va En castillos Hera se está yendo A castillos Esto es De a poquito a poquito ¿No? De a poquito a poquito Subiendo el level Centro urbano Bueno Con doble Cuartel Y doble águilas Necesitas más oro Que otra cosa Comida no tanto 20 Cuestan Solamente cuestan 20 De alimento Cuestan las águilas Así que no hay mucho lío Por otro lado Heart Se ha puesto acá Una empalizada Realmente Larguísima Hasta atrás Le va colocando Mercadito Doble galería Con los incas Incas Mira A un peruano Le tocan Los incas ¿En qué mejores manos Pueden estar Los incas? ¿En qué mejores manos? Ahora empieza a colocar Más torres Defensivas A CCM Y Por otro lado Enviel Pues No sé si vamos a ir a castillos Oh MBL Ya se va a ir a castillos MBL ya se va a castillos Y MBL se está yendo a castillos A CCM todavía está un poco lejos Lo bueno de esto es que A CCM Castillos Con los mongoles Puede ser Puede ser García dice Cambias El horario Del stream Loco buena No 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 tanto que cambia Solo que Este es un streaming adicional Porque igual en la tarde O en la tarde noche Igual voy a hacer Mi horario habitual Solo que a veces A veces también Lo hago en la mañana Y en la tarde Pero no Mi horario habitual Va a seguir Este es un stream extra Esto Esto pinta mal Mira 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 para hard Mira para hard Say my name Ay say my name Eso lo puede liar Mira que say my name Va a esperar Sus ballesteros Adicionales Ha puesto casa Acá otra vez Es que ya no Es que el problema Acá que hard Tiene Muchas unidades Mira muchas ballestas Va a pelear encima En la colina Parece Hard Tiene el más uno De defensa Tiene las mismas unidades Tiene las mismas Mejoras desarrolladas Acá va a perder Va a perder muchísimo Acá say my name Un grupo Muy grande No muy grande Para el minuto 22 Perder 15 ballestas Es un grupo Bastante grande Y no ha matado nada Lo peor de todo Lo peor de todo Es que no ha matado Absolutamente nada Say my name Ay 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 Gran cantidad De águilas No como comenté Es un stream adicional No piensen Que más tarde No hago streaming Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque SSM Ya se va a castillos Yo creo que va a ir Mangudais Yo creo que lo mejor Es mejor que vaya Mangudais de una vez Si va a ir Mangudais Está picando piedra Con muchos aldeanos Quiere poner castillos Si o si O sea 7 aldeanos en piedra Para el minuto Donde está Y la transición Si Va a ir castillos Y creo que es lo correcto Mejor sacar Mangudais De una vez Mejor sacar Mangudais De una vez Si Si Mejor sacar Mangudais Podría ser jinetes También Pero bueno Ya se empieza a proyectar Lo que va a hacer A futuro A SSM Ahí viene con ballestas Muy tranquilo Ya deben estar los jinetes Listos Uh otra vez Mira con razón La actualización Ha actualizado nuevamente El parche Acá de Bueno El mod De los edificios Y mira ahora Los edificios De los magiares Que bonitos Mira Muy bonitos Los edificios De los magiares Empiezan Creo que es El Eh A lo que están apuntando Los Como se llaman Los Creadores O los que están trabajando En el mod En el mod Artistic Buildings De que todas las civis Tengan skins diferentes ¿No? Diferentes Diseños de edificios Pues que bien De verdad me encanta la idea Me encanta Me encanta la idea de esto A los mongoles Se han personalizado Uff Terriblemente hermoso Uff Mira Que bárbaro Que bien personalizado Solamente que estas casitas Si fastidian un poco Capaz por eso Es que los Jugadores elite Pues No No juegan con los Con los mods Gráficos De las De la De los diseños De los edificios Creo que es por eso Ya te digo Que de verdad Para ver Para castear Creo que está preciso Pero para jugar A veces no Porque Tienes que Te olvidas Que si Que puede Algunos sacan la civis Solamente por los edificios Con este creo que sería Un poco más fácil Incluso En fin Mira que ahí Tiene que irse Lo más hard Ahora viene el castillo Si Mira el castillo De ACCM No se hace esperar Y obviamente Vienen los Mangudais Va a colocar ya Un segundo centro urbano Así que va a sacar Centros urbanos Rapidito no más Dos centros urbanos adicionales MBL tiene Uno Dos Está colocando el tercero Si Tercer centro urbano de MBL Vienen los conquistadores También por parte de MBL Vienen los conquis Los pokers Están bastante bien Doctor Doctor Most 78 Aldeanos Hera 74 Y eso que Hera Se fue a feudal Y eso que Hera Empezó a pelear en feudal Taller de maquinaria Defensivo De C My Name Doble Galería de tiro con arco Dos centros urbanos Un tercer centro urbano Posiblemente por este lado Hera comenzó atacando En el lugar de ACCM Y ahora viene acá A darle su por ¡Mira la catapulta! Casi Agua y ese Otra vez la catapulta Otra vez sale Hiciendo formación Vean los jinetes de Hera Cómo van a hacer daño Jinetes casi perfectos Esos son los maravillosos De los magiares Jinetes con Más dos de ataque El ataque Totalmente El ataque de los magiares Que se mejora totalmente gratis Es brutal O sea Para que aguanten esto Los águilas Para que aguanten Para que los guerreros águilas Aguanten Quinetes con más dos De ataque Es Tiene que tener muchísimos Muchísimos Y perfectos Tiene que tener Guerreros águilas Perfectos Y el que planea El que plantea El que se plantea El aguantar esto Pero lo están Reventando A Say My Name Literalmente Lo están Reventando Por acá Tiene una puerta Por atrás Tiene que abrir Por acá Si o si Porque si va a esperar Que los águilas Den todo este recorrido Cuando lleguen Los águilas Va a estar muerto Say My Name No se da pinta muy mal 56 aldeanos Le siguen Raideando Heart tiene 83 aldeanos Say My Name Tiene 55 Prácticamente 30 Aldeanos de diferencia Lo bueno por ahora Es que Doctor Ghost Está yendo a Imperial 31 minutos Con 21 Y eso si Sería buenísimo Si es que lo puede Raidear Rápido Tiene que pisar El acelerador Doctor Ghost Tiene que pisar El acelerador Herald está Haciendo un juego Buenísimo 20 unidades militares Y ahora Como saben Que ya le han hecho El daño A Say My Name Pues van a fastidiar Seguramente A CCM Porque Mi BL Ya está dando la vuelta Miren Mira, mira, mira Ya tiene la pureza De sangre Tiene el más uno De defensa Universidad de ACCM Ahora va a tener Que defender con los águilas Y por ahora Se lo deja tranquilito Para que Heart Siga liándole La ciudad A Say My Name Heart tiene Tres centros urbanos ¿Qué tal la universidad Acá de Heart? Mira Esta es una universidad Inca Acá venían A estudiar A estudiar Los ingenieros Inca Bueno Era No, pero siguen yendo Acá A Say My Name Le siguen entrando Era Imperial Hala Imperial Mamma mía Creo que se viene acá En contra del equipo asiático Es bastante duro Saca monjes También acá Para ayudar Ghost Tiene No tiene aún Ya, bueno Doctor Ghost Al menos ya está Destrayando la fundición De hierro Pero también le tocó Mala Civis Mala Civis En general Y mala posición De la Civis También para el equipo asiático Mucho mejor Hubiera sido El Azteca de punta Mucho, mucho mejor Y un Azteca Contra un Inca Hubiera estado interesante También Bueno Al menos ya tiene Cuatro centros urbanos Say My Name Se ve que está trazado En cantidad de aldeanos Empieza a meter Más centros urbanos Bueno Y se lleva Dos aldeanos más Llega a Imperial Doctor Ghost Empieza a desarrollar Los guerreros águila De Elite Say My Name Aunque no lo crean Vende recursos Y se va a Imperial Y como es Un malayo Va a llegar Súper rápido Lo único malo Es que no tiene castillo Para defenderse Mira acá Los jinetes Le van a tumbar El centro urbano Esto es malísimo Incluso tiene un ariete Adelante Se está complicando La partida Para el equipo asiático Amigos Y el Dr. Ghost Empieza Es que por acá Por acá no abre Por qué no abres Acá tío Por qué no abres Ahí Tienes piedra Coloca un muro De piedra Por acá Es que Se está perdiendo Más tiempo Del que haría Si es que Por acá rompe Los edificios Y hace una puerta Se está perdiendo Mucho más tiempo Del que debería Bueno Mucho más tiempo Del que tiene Disponible Lo van a matar Acá A Say My Name Say My Name Va a perder acá Perdón A CCM No Say My Name Say My Name 70 Aldeanos Heart Tiene 107 37 Aldeanos Más Tiene Heart Era ya ser Imperial Va desarrollando Los Caballeros Ya tiene El Alto Horno Totalmente gratuito Ahora No sé si Sería mejor Incluso para Dr. House Que esos águilas Vayan ahí a reventarlo No Va a pelear acá Contra los caballeros Hay que Ay 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 Esto se lía Esto se está liando Feísimo Incluso Hubiera sido bueno Que le vaya a reivindicar La ciudad ¿No? Creo que Quizás hubiera sido mejor Si le viera a reivindicar A la ciudad Aunque lo barren El tema también Es que lo barren Al final Lo van a barrer Igual A Say My Name Parece que igual Lo van a barrer Ya está en Imperial Está desarrollando Las Arbalestas Parece que igual Lo van a barrer A Say My Name Sin Que puede evitarlo Y MBL Al final Pues 97 Aldeanos Está colocando Galera de Tiro con Arco Seguramente va a sacar Guerrilla En contra del Mongol Que tiene acá Dos castillotes Bien planteaditos Ahí a CCM Con los Mandudais Creo que Gigi's coming A Paladines Papá Paladines Minuto 38 Que bárbaro Castillo brutal Acá ha dejado adelante Que tal castillo No sé por qué Los castillos Son así Los Incas Acá creo que Le han pifiado un poco Debería ser más chupicho Su castillo Pero bueno El castillo Ha parecido Un castillo Azteca Esto ¿No? O sea ¿En qué se habrán inspirado Para hacer este mod De los castillos De los Incas Voy a ver Yo soy peruano Tío Debería saber Qué vergüenza Bueno O sea CM ya está GG 49 Aldeanos Más castillos Adelante Para dominar mapa Para ganar la punta También Ganar la punta Acá es importantísimo MBL Caballos Arqueros What the fuck ¿Qué? MBL Con los Con los Españoles Está desarrollando Caballos Arqueros Pesados Nunca He visto Caballos Arqueros De los Españoles Es la primera vez Yo pensé Que iba a sacar Guerrilleros De Elite Pero es que Me sorprendió Totalmente Con los Caballos Arqueros Es que Nunca He visto Es la primera vez Tío Esta es mi primera vez Con caballos Arqueros Pesado Español Pero Increíble Estos días Re GG No sé por qué Lo tiran GG Creo que por jugar Un rato más Creo que están Haciendo stream Ya saben Si estás con stream No tienes GG Tan rápido GG's coming GG's coming Sigue sacando Los alites Cubiertos Sigue con los Águinas Doctor House Doctor House Doctor Ghost Ahí haciendo lo posible Para ganar la partida Creo que al final Mejor hubiera ido A raidiarle a Hera Ahorita ya A raidiarle a Hera Ya No, ya no Ya no puede Ya no puede A raidiarle a Hera Ya seguro Se llenó de edificios Sí, mira Ya se llenó de edificios Castillos Nunca lo han tocado a Hera Qué bonito Jugar así de Pocket Que nunca te vengan A raidiar Es muy bonito Nunca lo fueron A tocar a Doctor Ghost Nunca se fueron A raidiarlo a Hera Bueno, hay partidas Y partidas No hay partidas Y partidas Hay partidas Que nunca te reidean Otras partidas Que siempre te reidean Así que esto viene Bastante bien Y esto es GG Amigos Say My Name Tiene 36 Aldeanos Heart Tiene 93 Creo que Han Incluso está sufriendo Si está sufriendo Un poco de raideo Ghost La pifió Acá de Pocket Qué mal Pocket Que es Ghost Peor que Robert Ulrich Ghost es peor Pocket Que Robert Ulrich Al menos yo hubiera ido A raidiar al Pocket Yo lo hubiera ido a raidiar Porque dije Bueno, ya Mi puta está muerto Tío Agarra y empieza A colocar A dos años atrás Ves Igual está muriendo Say My Name Igual Say My Name Está muriendo Vino a quererlo ayudar Yo no sé qué putas Ha hecho De verdad Perdón Pero yo no sé Qué putas Ha hecho Doctor Ghost Con los Con sus águilas Fue para acá Luego retrocedió Ahora va a raidiar A Heart Cuando ya está reventado Su punta Los águilas Amigos Son más para raidiar Los águilas Son más para raidiar Que para Los águilas Son más para raidiar Que otra cosa ¿No? O sea Contra águilas Mira, los águilas Para arqueros Y para raidiar Principalmente para raidiar Si eres pocket Y por todo lo que estaba haciendo Ghost No ha raidiado nunca Y ahora le van a él Mira, ya jodió Se jodió Ya se jodió Porque ahora tiene los honderos Estos honderos Que son La recontra Recontra lecha Estos honderos de los incas Van a barrer La infantería Los águilas Van a caer Literalmente Como moscas Literalmente GG GG Obvio que estás GG Obvio que estás GG Dr. Ghost Dr. Ghost GG Pregunta Yes Es que esto No ha